... ... ... ... ... ... Adiós a las terrazas de los aparcamientos, en Logroño todas han regresado ya a su espacio original, dos años después se acabó la flexibilidad, hoy vuelta a la situación prepandemia, vuelta a las aceras ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas y a raíz de su desaparición la capital recuperará a lo largo de los próximos días una vez se retiren las señales de balizamiento entre 300 y 330 plazas de aparcamiento Desde hoy el parque de servicios irá pasando para retirar todo el balizamiento que se puso para hacer la reserva de aparcamiento y entonces bueno pues esas plazas de aparcamiento volverán a estar otra vez a disposición de la ciudadanía La polémica política de este lunes es que el Partido Popular denuncia que la Fundación Rioja Salud pagó un curso de 25.000 euros al entonces gerente de la Fundación Hospital de Calahorra Los populares acusan al ejecutivo regional de despilfarro, reclaman explicaciones y piden que se devuelva ese dinero a los riojanos Estamos hablando de 25.560 euros que no es otra cosa sino el pago de la matrícula en un curso de formación que se denomina Programa de Desarrollo Directivo Y la Guardia Real puso este pasado fin de semana el colofón a las actividades programadas en La Rioja La plaza del Mercado de Logroño fue testigo de una de sus paradas aunque el momento más solemne se vivió en el ayuntamiento de la capital con la jura de bandera Y en deportes el fin de semana en Primera Federación nos ha dejado una derrota y dos victorias Cayó la Sociedad Deportiva Logroñés en Talavera y ganaron el Calahorra en Lezama y la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas ante el Zamora Los de Aguilá golearon 4 a 1 en un partido que refuerza anímicamente al equipo y que le vuelve a meter en playoff Creo que salvo el día del Deport hemos hecho partidos, momentos de partidos buenos y necesitamos, como tú dices, una victoria holgada una victoria en la que salga prácticamente todo bien y en la que apoyarnos de cara a final de temporada Hoy día 9 finaliza los dos meses de periodo transitorio que se estableció para retornar a la posición original que tenían las terrazas después de este tiempo en el que se les brindó la oportunidad de ampliar su espacio Adiós a las terrazas COVID Hoy en Logroño todas han vuelto a su espacio original La acera Se acabó la flexibilidad por la pandemia y además a raíz de su desaparición la capital va a recuperar entre 300 y 330 plazas de parking El parque de servicios retirará en los próximos días todo el balizamiento Vuelta de las terrazas a las aceras y de los coches a las plazas de aparcamiento que durante dos años de pandemia han estado ocupadas Se acabó la flexibilidad Hoy esta es la imagen en Logroño con el retorno al espacio original Aparte del riesgo que había anteriormente pues es el sitio ideal dentro del margen quitan aparcamientos entonces pues nos parece muy bien la verdad Sin duda que sí siempre es evitar un riesgo tremendo Pues muy bien y muy mal porque nos dejan poco espacio en algunos sitios Aquí en esta calle concretamente pues hay espacio pero en otras no hay mucho espacio Respondiendo a la demanda ciudadana que ha tenido mucha comprensión durante todo este tiempo pero también ya viendo la nueva normalidad pues también demandan su espacio público entendiendo que ya ha sido razonable el tiempo en el que han estado las terrazas y vuelven a su posición que había antes de la pandemia La capital recuperará en los próximos días una vez se retiren las señales de balizamiento entre 300 y 330 plazas de aparcamiento Desde hoy el parque de servicios irá pasando para retirar todo el balizamiento que se puso para hacer la reserva de aparcamiento y entonces bueno pues esas plazas de aparcamiento volverán a estar otra vez a disposición de la ciudadanía Por otro lado el ayuntamiento trabaja en el desarrollo del borrador de la nueva ordenanza municipal En el momento que esté consensuado bueno pues iniciaremos la tramitación todavía no podemos adelantar los plazos pero bueno en la mayor brevedad intentaremos sacar la exposición pública Hasta entonces el servicio de inspección apoyado por policía local controlará que se respete la posición habitual de las terrazas atendiendo a los permisos de cada establecimiento El gobierno regional refuerza la atención a la anticoncepción en los centros de salud con un programa pionero en la comunidad La iniciativa ha contado con formación a los sanitarios de atención primaria y también con la elaboración de una guía para garantizar el derecho a la anticoncepción a todas las riojanas en edad reproductiva El acceso a la anticoncepción es un derecho que asiste a todas las riojanas y a su vez lógicamente es una obligación y un compromiso que tienen que cumplir todos los sistemas de salud y en este caso el sistema riojano de salud también cumple con esa garantía Es el concepto del que emana la iniciativa que el gobierno viene adoptando en materia anticonceptiva un derecho que salud debe atender y lo hace con esta guía y con formación en atención primaria Hemos acercado la anticoncepción a la atención primaria y para conseguirlo se ha realizado un curso de formación al personal preferente de estos centros de salud principalmente dirigido a la adquisición del conocimiento necesario para la realización de un consejo anticonceptivo eficaz y acorde con las necesidades de la mujer Ahí está el primer nivel asistencial en atención anticonceptiva el segundo ya recae en ginecología del hospital Se realizará prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual luego también aquellos métodos de larga duración en concreto el DIU tanto la inserción como la retirada el implante anticonceptivo en aquellas situaciones que desde atención primaria tanto por su complicación a la hora de insertarlo o extraerlo requiera de nuestra atención especializada en ginecología y luego también sobre la información asesoramiento y atención a las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo Y aunque el programa está dirigido a las mujeres desde los centros de salud también se lanza este mensaje a los varones Si algún chaval, algún chico, algún hombre tiene dudas sobre anticoncepción, planificación familiar que no duden que las matronas también lo recibiremos Se lo contamos en nuestros titulares El Partido Popular ha denunciado que el gobierno regional pagó un curso de 25.000 euros al exgerente del hospital de Calahorra Los populares han informado que fue la Fundación Rioja Salud quien se hizo cargo de esta factura Jesús Ángel Garrido ha recordado que el sueldo del beneficiario era superior a los 60.000 euros y han criticado la falta de ejemplaridad y el despilfarro del gobierno de Andreu Un nuevo caso de falta de ejemplaridad del gobierno de la señora Andreu Cuando se paga con dinero público un curso de formación en una prestigiosa escuela de negocios privada a un alto cargo de la Consejería de Salud pues evidentemente estamos ante un caso de arbitrariedad Estamos hablando de 25.560 euros que no es otra cosa sino el pago de la matrícula en un curso de formación que se denomina Programa de Desarrollo Directivo Y sobre fondos europeos se ha hablado hoy desde las filas socialistas La secretaria de organización del PSOE María Marrodán ha querido destacar que La Rioja está aprovechando estas partidas lo que repercute en el crecimiento del PIB de la producción industrial y del empleo Es necesaria una más y mejor Europa aún más y mejor apoyo a nuestro tejido productivo que nos permite crear más y mejor empleo gracias a la aplicación de la reforma laboral el gobierno socialista con el impulso del Partido Socialista tiene la receta para salir adelante de la mejor manera posible de estas situaciones tan difíciles que nos está tocando atravesar En Logroño ya han finalizado las obras de ampliación de las aceras y de mejora de los cruces de Vara de Rey con Santa Isabel y Somosierra Hoy el alcalde ha visitado esta calle que previsiblemente se cortará el tráfico la próxima semana para desarrollar otra actuación más compleja la del nuevo cruce Los trabajos, según el alcalde siguen con el plan previsto Son las nuevas puertas de entrada desde Vara de Rey En las intersecciones de los cruces con Somosierra y Santa Isabel se ha creado una plataforma para dar mayor comodidad a los peatones Además se han ampliado diferentes tramos de acera entre Pérez Galdós y Huesca donde se ha dispuesto nuevo mobiliario como bancos, aparcabicis y papeleras Estas son actuaciones que se incluyen dentro del conjunto de actividades que estamos haciendo que han realizado la empresa Antis en un presupuesto de 80.000 euros y que, como siempre decimos tiene por objetivo poner en el centro el peatón la comodidad del peatón y en esta calle tan transitada como Vara de Rey completar las actuaciones que teníamos que llevar a cabo Respecto a los trabajos del nuevo cruce de Vara de Rey y del entorno del soterramiento el alcalde ha insistido en que siguen con el plan previsto Los tres puntos donde se está trabajando siguen con intensidad tanto en Pino y Amorena como en Miguel de Libes con la subestación como en la parte del puente en Duques de Nájera y por lo tanto se sigue con el plan previsto y mañana, ya digo, el concejal informará de forma detallada de esas actuaciones y de esos cortes previstos A falta de conocer mañana todos los detalles habrá nuevos cortes la próxima semana y será necesario buscar alternativas al tráfico en esta calle Se cumple un año desde que enmudeció y hoy el Grupo Municipal del Partido Popular pide que regrese la sirena del Espolón aseguran que forma parte del patrimonio intangible de la ciudad y por eso insisten en que se declare como bien cultural de carácter inmaterial y se incluya en el catálogo de bienes protegidos del plan general Fue la denuncia de un vecino la que acabó con la sirena del Espolón ocurrió justo hace un año y por eso hoy el Grupo Municipal del PP ha salido a la calle a reclamar que regrese ese sonido Hace un año que dejó de sonar hace un año que todos los grupos en un pleno dijimos que tenía que volver a sonar y hoy es el día en el que todavía no sabemos en qué han consistido ni estas gestiones ni en qué se han traducido los esfuerzos del señor Hermoso de Mendoza que públicamente se comprometió a que se pusiera fin a este silencio Además insisten en que se declare como bien inmaterial y se proteja por el plan general Hay también en iniciativas ciudadanas que no olvidan su sonido Bueno, se recogieron más de 13.000 personas que decían que querían que esto volviese a sonar Que en el futuro nuestros hijos y nuestros nietos caramba conozcan un poco más de la ciudad que buena falta nos hace Firmas y testimonios para que regrese ese sonido que anunciaba desde 1952 el fin de la jornada laboral Mucha gente culturalmente la asemeja a nuestro pasado digamos de cuando la guerra y eso no tiene nada que ver Simplemente bueno pues la sirena es un sonido que se hace para muchas cosas y en este caso se colocó para decir señores 12 de mediodía hora de terminar de trabajar Así que aunque ahora no sean las 12 ni nos vayamos a la Extremadura terminamos la noticia con sirena y carrillón Sí, tía levanta la persiana Mira lo que hay fuera Deja que entre el sol Empieza el nuevo día Entró el sol por la ventana y me dio en la cara Haciendo que me despertara Soñaba que flotaba En tu vientre mamá Que volvía a nacer Que me creaba Cada primavera hay mil vidas nuevas Da igual porque hoy es mi renacimiento Y cada una tiene su deporte Hoy es mi renacimiento Encuéntralos todos en Decathlon Hoy es mi renacimiento 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 Bueno, un día redondo Creo que nos han salido bien las cosas Lo importante era ganar Además hemos ganado holgadamente Que no estilamos mucho hacerlo Entonces, bueno Pues el equipo estaba muy contento Y bueno Encima con el ambiente que ha habido Creo que ha salido un día Bastante bonito para todos Un día muy bonito Y un partido redondo La Unión Deportiva Logroñés Ganó ayer por primera vez En Las Gaunas Sin sufrir esta temporada Con doblete de Guarrochena Y tantos de Dubay y Arregui Los de Aguilá Sumaron tres puntos Que les impulsan de nuevo Hasta la quinta plaza Ganar ayer Era una obligación Para la Unión Deportiva Logroñés Después de las tres derrotas Que encadenaba Y así lo entendió El equipo de Albert Aguilá Que en el primer minuto Hizo algo Que no había logrado En toda la temporada Anotar un gol A la salida de un córner Iker Guarrochena Cabeceó el servicio De Iñaki Para poner el primero En el marcador Nada más Comenzar el encuentro Sin embargo La alegría duró poco Para los blanquirrojos Y solo seis minutos después El Zamora logró Neutralizar la renta Y poner el empate En el marcador Carlos Ramos Batió a Daza Tras una buena asistencia De Domu Comenzó entonces El carrusel De ocasiones blanquirrojas Lo intentó el equipo E incluso Rodrigo Golpeó en la madera Pero fue Jonathan Dubasín Quien consiguió ver portería Con una gran acción individual Dentro del área El hispano-belga Anotó su octavo gol De la temporada Para poner de nuevo Por delante a los suyos En el minuto 34 No se conformó con ello La Unión Deportiva Logroñés Que consiguió En la segunda mitad Ampliar la renta Primero Iker Guarrochena En el 66 Y luego Aitor Arregui Apenas dos minutos después Pusieron tierra de por medio Y dieron a los blanquirrojos Su primera victoria Por más de un gol de renta En las gaunas Esta temporada Con este triunfo Los de Aguilas Son quintos A falta de tres jornadas Para el final Ganó la Unión Deportiva Logroñés Pero no la Sociedad Deportiva Logroñés Los de Iona Viajaban hasta Talavera Con el objetivo De conseguir La permanencia matemática Algo que habrían logrado En el caso de ganar Sin embargo Los blanquirrojos Cayeron por un gol a cero Tras un tanto de cabeza De Adigive En el minuto 73 A pesar de haber dispuesto De buenas ocasiones Para anotar Los de Iona Regresaron de vacío A las gaunas Y encadenan Ocho partidos Sin ganar a domicilio El descenso Queda ahora A cinco puntos Con tres jornadas Aún por disputar Con esta cuarta derrota Consecutiva a domicilio La Sociedad Deportiva Logroñés Ve reducida la distancia Con el descenso Aún así Los 44 puntos Que ostenta el equipo Mantienen tranquilo A Raúl Iona De cara a este final De temporada Para nosotros Hoy era un partido Muy importante Porque queríamos De una forma matemática Dejar la permanencia Sellada Conseguida Y eso pasaba por ganar Y hemos planteado El partido para ganar Sabiendo que Bueno Pues en un momento dado El empate Era también positivo Somos conscientes Que estamos muy cerca Que posiblemente Igual nos Nos llegue A final de temporada Con estos puntos Pero no podemos estar Creando Ese tipo de expectativas Que no hemos hecho En toda la temporada ¿No? También ayer jugó El Calahorra Los de Docampo Lograron una victoria De mérito Ante el Bilbao Athletic En Lezama Donde los rojiblancos Enlazaban cinco victorias Y un empate En sus últimos partidos Con este triunfo Los rojillos Quedan a cuatro puntos De playoff Tras la derrota Del pasado fin de semana El Calahorra Parecía despedirse De la lucha Por el playoff Pero como dijo Docampo Los rojillos Iban a luchar Hasta el final Para ascender Lo máximo posible En la tabla Así lo demostraron Ayer en Lezama En el minuto 22 Consiguió ponerse Por delante El Calahorra Una buena acción Individual de Carlos Vicente Culminó con un gol De John Madrazo Para poner por delante A los suyos Antes de llegar Al descanso Incluso ampliaron La renta A los hombres A los hombres De Docampo Carlos Vicente Anotó por cuarta Semana consecutiva Batiendo con un gran Tiro cruzado Al portero local Antes del descanso El partido se ponía Muy de cara Para los riojanos Dio un pequeño susto El Biló Athletic Tras el paso Por vestuarios Pero el tanto Del filial Bilvaino Fue anulado Por fuera de juego Sin embargo Después del aviso Llegó el gol A la salida De un córner A Hitor Paredes Consiguió anticiparse A Julio Irizibar Y dio esperanzas A los suyos Aguantó el resultado El Calahorra Que incluso consiguió Anotar el tercero En el último suspiro Con un trallazo De David Soto Que deja a los rojillos A cuatro puntos Del playoff A falta de tres jornadas No solo fútbol Hemos tenido este fin de semana El clavijo Se despidió ayer De los playoff De ascenso al Évoro Tras caer por 74-71 Ante el club Ourense Baloncesto Este resultado Sumado a la derrota Por dos puntos En el Palacio La semana pasada Hacen que el clavijo Se despida de los playoff Los de Genaro Completaron una gran eliminatoria Pero se encontraron Enfrente a un gran rival Que empujado Por el enorme ambiente Del Pazo Paco Paz Imposibilitó La remontada Del equipo riojano Los logroñeses Despiden la temporada Tras 15 victorias Y 15 derrotas Habiendo llegado Hasta los cuartos De final de los playoff De ascenso Una ronda más Que la alcanzada La pasada temporada El cambio climático Lo ha cambiado todo Y los riesgos Son más y más imprevistos Como las lluvias Las heladas O el pedrisco Por eso necesitas Un buen seguro agrario Que garantice tu tranquilidad Agroseguro Trabaja sobre seguro Concéntrico Ha recibido esta mañana La Estrella de Europa 2022 Un galardón Con el que el Ayuntamiento De Logroño Reconoce su labor En la promoción De la arquitectura efímera Y el diseño en la ciudad El arquitecto Javier Peña Alma Mater de Concéntrico Ha sido el encargado De recoger la estrella Este festival internacional Descubre cada año Rincones de la capital Que habitualmente Pasan desapercibidos Y propone una reflexión Sobre el patrimonio arquitectónico Organizado por la Fundación De la Rioja Y Javier Peña Ibañez Acompañarnos Somos una familia Muy grande Que para la organización Del festival Se ha comenzado La Guardia Real Desembarcó este pasado Fin de semana En Logroño Y una de sus paradas Fue en Portales Donde los miembros De este cuerpo Demostraron su entrenamiento Y desde Portales La Guardia Real La Guardia Real Desembocó en la Plaza del Mercado Aunque El momento más solemne Se vivió En el Ayuntamiento De Logroño Toda una parada militar En la que 370 riojanos Juraron o prometieron Respeto a la bandera Un último acto En el que participaron Todas las unidades De la Guardia Real Con esas imágenes De este fin de semana En Logroño Ponemos ya el punto final Al relato informativo De la actualidad riojana En este lunes 9 de mayo De 2022 Gracias por su confianza Y sigan en la compañía De Deuver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!